El día de hoy te voy a enseñar un hechizo muy utilizado para recuperar a una persona, para recuperar ese ser amado que se alejó de tu vida. Recuerda realizar este tipo de hechizos con total confidencialidad, que nadie se entere de lo que estás realizando, y hacerlo con mucha fe y fuerza de voluntad, para que las fuerzas de tu interior te ayuden a conseguir todo lo que deseas. Los materiales que utilizarás son los siguientes. Una vela de cera roja o naranja Nueve alfileres Y un lápiz o un marcador Con el marcador o el lápiz, marcarás la vela en nueve partes. Ahora que la tienes marcada, sostendrás la vela con la mano izquierda, y con la mano derecha, clavarás el primer alfiler en la primera marca de la vela, diciendo en voz clara y firme las siguientes palabras La cera más resistente que la voluntad de y el nombre de tu ser amado. Y por eso ordeno que vengas y no te detengas, que estés inquieto en dondequiera que te encuentres. Vendrás en cuerpo y alma a verme, porque yo te lo ordeno y así tiene que ser. Recuerda, realizarás esta operación durante nueve días. El primer día clavarás un alfiler. Tendrás en cuenta que dejarás la vela encendida hasta que llegue a la marca del alfiler que está clavado. Después de que llegue a la marca, la deberás apagar y esperar al día siguiente para realizarlo nuevamente, así durante nueve días, hasta que terminen todas las marcas. Ten en cuenta esto, el éxito dependerá mucho de tu fuerza de voluntad. Esa fuerza que tú le imprimas al trabajo hará que esta receta funcione de manera adecuada y en muy corto tiempo. Así que hazlo con toda tu fe y concentración. Recuerda que en mi página y en mi canal podrás encontrar muchos más rituales y la ayuda de excelentes expertos para solucionar tu caso. Nos encontramos pronto.